Familia Celeste, por favor, brindemos tributo a nuestros protagonistas del 97 con un fuerte aplauso para... ¡Jorge Soto! ¡Miguel Remacio! ¡Ernesto Villegira! ¡Carlos Marrún! ¡Dale Magallanes! ¡Julio Rivera! ¡Ese Coyote! ¡Está de moda el Coyote! ¡Rapael Arnao Andrés El Cóndor! ¡Eso! ¡Eso! ¡El Gran Andrés Chibol! ¡El Charapa Turre! ¡Bien, Charapa! ¡A Miguelito Linares! ¡Eso es Miguelito, garajo! ¡El inmortal Linares! ¡Al Capitán Pedro Garay! ¡Bien, Garay! ¡Saluda, Garay! ¡Saluda, Garay! ¡A continuación! ¡Nuestros niños y niñas de la Academia de la Florida entregarán un presente a nuestros héroes del 97! ¡Un aplauso para quienes nos hicieron vibrar durante el año 97! ¡Su esfuerzo, compromiso y talento son y serán reconocidos por toda la familia celeste! ¡Fuerza Cristal! ¡Fuerza Cristal! ¡Fuerza Cristal, carajo! ¡La mejor campaña de un equipo peruano! ¡Alguna vez tenemos que llegar a la final y ganarla esta vez, carajo! ¡Fuerza Cristal! ¡Generación noventera! ¡Ahí está! ¡Fuerza Cristal! ¡Fuerza Cristal, carajo! MIZAL Comité Celeste, a continuación vamos a conversar con el capitán Pedro Garay, porque tendrá unas palabras para el club y para lo que se vivió en la temporada 1997, con ustedes, Pedro Garay. Hicimos muchas cosas buenas, bonitas, vendiéndonos la camiseta Celeste de Deportes Viscal. La verdad, de parte de mis compañeros también, no pensamos pasar este momento tan importante que se vuelve nuevamente. Quedo contento, contento porque se quedó, se quedó la historia, todo lo que hemos hecho vestiendo la camiseta de Deportes Viscal durante esa época dorada. y lo que hablaba que alguna vez podamos llegar nuevamente a jugar esta final internacional bueno, gracias a todos y muy contentos de estar allá muchas gracias muchas gracias a nuestro capitán Pedro Caray a continuación los futbolistas de aquella campaña inolvidable para el Sporting Cristal estarán por todas las tribunas del estadio Alberto Gallardo muchas gracias a nuestros protagonistas del 97 y como siempre Cristal es una familia fuerza Cristal ¡Gracias a nuestro canal para el Saturnino 17th! ¡Gracias! Y el verde ¡Gracias! ¡Cristal! 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 ¡Crist Ahí está con el profesor Roberto Mosquera Que también fue asistente de Sergio Marcarián Ahí los jugadores Ahí el abrazo fraternal Fuerza cristal, carajo